¿Qué pensas de la primera vez que me viste? No pensé nada porque quizás pensé algo, pero no me acuerdo. Bueno, sí que pensé que serías la ganadora de la edición, eso ya lo he dicho mil veces. Pero lo primero que pensé cuando hablé por primera vez es, esta chica es fuego, o sea, esta chica tiene un podería hablando que no es normal. Y que eres muy sincera y totalmente dado lo cierto, ahora nos llevamos súper bien, ya lo sabes, te quiero mucho, así que, pues nada, mi niña, te amo. Bueno, pues imita mi voz y mis gestos. A ver, Nick, pero aquí has de afinar alguna cosa, has de intentar afinar esta nota aquí, en el primer, historias robadas, aquí has desafinado un poco y lo has de hacer de otra manera, pero bien, bien, pero no te preocupes, yo luego te ayudo en el hotel y te ayudo a hacer un giro, no te comiences a hacer en dos compases, en los dos compases finales, no te comiences a hacer todos giros, sino que mantén una nota que tiene mucho poder y luego haces un giro final por ahí, pero yo te ayudo, no te preocupes. Imagina que tienes una bola de cristal y puedes ver el futuro, ¿cuál es el mío? Creo que lo vas a, bueno, creo que no, estoy seguro que lo vas a petar, o sea, ya te lo he dicho, tienes una voz prodigiosa, tienes mucho sentimiento cuando cantas, ya te he dicho mil veces, y lo hemos hablado mil veces, de que con todas las experiencias que has tenido en tu vida, tienes muchas cosas que contar y puedes ayudar a muchísima gente, así que estoy seguro de que algún día vas a comenzar a rodar por el país fuertemente gracias a tu música, o sea, totalmente, bueno, ya lo sabes, te lo digo cada día, pero te lo digo por aquí también, mi niña. Descríbeme con una frase. Una chica con mucho poder, que ha viajado mucho y solitariamente y ha cogido unas experiencias y un poder personal difícil de encontrar en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Canta algo pensando en mí y te despides. Canta algo pensando en mí y te despides. Adiós, 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 adiós. Adiós.